Desde ya ponemos a Puerto Rico, a República Dominicana y a otras islas que puedan ser afectadas en oración. Pues al oeste, suroeste de Cabo Verde, en el océano Atlántico, se ha formado una onda tropical cuyas posibilidades de convertirse en ciclón han aumentado considerablemente en las últimas horas y esas imágenes que estamos viendo ahí corresponden al posible trayecto que pudiera tener este potencial ciclón. Como estamos viendo, atravesaría por el mismo centro a Puerto Rico, República Dominicana y posiblemente hasta Cuba. Se dice que el aumento de esta onda tropical hasta alcanzar la categoría de ciclón se estará desarrollando en el transcurso de la próxima semana y que pudiera ya estar acercándose a nuestro territorio posiblemente para el fin de semana próximo, más o menos. Aunque todavía es muy temprano para dar datos precisos. Esas son las proyecciones que ha dado el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. A Dios que nos proteja. La última vez que un huracán impactó directamente la República Dominicana fue en 2022, a mediados de septiembre. El huracán Fiona, que entró por el este y salió por la península de Samaná, duró alrededor de 12 horas el ojo del huracán, circulando sobre el territorio nacional y por eso fue tan catastrófico, sobre todo en el nordeste. Antes de eso, creo que en 2004, el huracán Ginette impactó a la República Dominicana también por el este. Y recordamos también el desastroso huracán George de 1998. Ahora se está formando este potencial ciclón y esa es su posible ruta. Recordamos que a principios de julio de este 2024, muy al sur de la República Dominicana, pasó el huracán Beryl, que gracias a Dios no impactó nuestro territorio, pero sí causó daños en el país, inundaciones y devastaciones, especialmente en la zona sur de la República Dominicana. Estamos en medio de una temporada ciclónica activa que va desde el 30 de junio hasta el 30 de noviembre, o sea que estamos a medio camino todavía de esta temporada ciclónica. Algunos atribuyen que, supuestamente por el cambio climático, ahora estos fenómenos atmosféricos cada vez son más extremos, más furiosos, alcanzan magnitudes en corto tiempo, inimaginables en otros tiempos. Valga la redundancia. Miren ustedes cómo el huracán Beryl, en julio pasado alcanzó la categoría 5-4, ya pasando por las costas del sur de la República Dominicana, mar adentro hacia el sur. Rápidamente se fortaleció, empezó como una tormenta tropical, y en cuestión de horas ya era un huracán potente. Ahora tenemos esta amenaza de esta onda tropical de la que dicen puede convertirse en ciclón en las próximas horas porque las posibilidades han aumentado sorprendentemente. A Dios que nos proteja porque ya estamos avisados de este fenómeno atmosférico. Dice el Instituto Dominicano de Meteorología que en las próximas horas lloverá, tronará y estará nublado en varias provincias del este del país. También lo que tiene que ver con la parte sur, San Cristóbal, el Gran Santo Domingo con el Distrito Nacional y el próximo domingo, este domingo, aumentarán las posibilidades de lluvias en la zona fronteriza. Claro está, no asociado con este fenómeno atmosférico que todavía está bastante lejos, sino debido a otro fenómeno que anda por la zona pero que generará lluvias en esta ocasión. Está siendo un calor tremendo, señores, fuerte y sofocante en gran parte del territorio nacional. Ojalá que estas lluvias que van a caer ahora entre la madrugada de este sábado y posiblemente el transcurso del domingo refresquen un poco la temperatura y puedan servir de beneficio para los cultivos y para la acumulación de aguas en las presas porque el calor está fuerte. Pero adiós que nos proteja de este fenómeno que avanza hacia las antillas menores y posiblemente continúe su trayecto hacia el Caribe durante el transcurso de la próxima semana. ¡Guau! 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 ¡Guau!